Bueno, ya está aquí Alonso Escalante, creo que primera vez en el año, ¿no? Sí, nos vemos el año pasado. Gracias. Alonso, ¿qué es? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues muy bien, contenta de que el Teatro Bicentenario empieza con mucha actividad hoy y viernes y sábado. Así es. La feria hay que frenar un poquito para dejarle cancha a la feria. Sí, porque es otro ánimo. Y además, no es que nosotros frenemos, estamos realmente haciendo el mantenimiento mayor que necesita todo teatro. Hay un protocolo que se lleva a lo largo de todo el año en diferentes etapas, pero la parte más importante, la que hay que revisar, las más importantes de la maquinaria, del equipamiento, aprovechamos de hacerlo en enero y entonces es tiempo hacia adentro. Está afinadísima la máquina. Perfecto para el concierto de esta noche. Sí, bueno, pues esta noche tendremos a la Orquesta Juvenil Eduardo Mata, esta orquesta formada por jóvenes talentosos, cada uno virtuoso, prácticamente solista de cada uno de sus instrumentos, y pues con un programa además maravilloso, que es el triple concierto de Beethoven, y la Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky, es un programa muy lindo, muy festivo, muy accesible, de música muy disfrutable. Música clásica clásica. Es el Beethoven clásico. ¿Quién dirige? Dirige Gustavo Rivero Weber, y bueno, pues va a ser una gran fiesta. Esto lo hacemos muy cercanamente a la UNAM, al campus León de la UNAM, y bueno, pues tendremos... ¿Vienen alumnos del campus también? Vienen alumnos del campus, estará el rector Narro además por aquí. Y bueno, pues va a ser una buena forma de iniciar actividades en el año. Y bueno, ya viernes y sábado tendremos... Que se antoja mucho esta obra. Sí, tendremos la obra Ilusiones de Iván Viripayev, un joven autor ruso, que escribió esta obra apenas hace unos años, hace cuatro años. La que Dios estrenó y la traemos con la Compañía Nacional de Teatro, que la produjo y estrenó por su parte en el 2013, con un gran, gran elenco que integra esta obra íntima sobre un tema fundamental, el amor. Muy bien. Y bueno, están... Y escogiste la fecha. Sí, era lo que decimos que... Porque, bueno, hace rato platicábamos con los actores, tú estabas ahí... Así es. Y decíamos, bueno, que es una obra que rompe tabús del amor. Entonces viene perfecto para el empalague del 14 de febrero. Sí, le quita un poco el endulcorante que se debe traer esta fecha. Y nos mueve hacia un acercamiento más reflexivo acerca de esto, que es, pues, con un denominador, un hecho, una emoción que es estrictamente humana. Gran elenco que estamos viendo. Cuatro primeros actores. Cuatro primerísimos actores. Adriana Roel, Ana Ofelia Murguía, Farnesio de Bernal y Ricardo Blume, conocidos, probablemente, entre todos ellos, sobre todo, sobre el del cine y la televisión. Sí, o sea, que yo creo que... Donde tienen que chambear los dos actores porque el teatro no paga, pero que son actores de tablas de escena. Sí, y donde además pueden hacer mayor despliegue de todas estas características. Me dice, Mantova, que será un duelo, entre colores, pero un duelo de histrionismo maravilloso, ¿no? Y, bueno, la historia es diferente, ¿no? Para, pensando en personas mayores. Sí, de hecho, es una obra concebida originalmente para actores jóvenes. No es que esté dirigida a personas mayores. No. Es que fue puesta en escena por la compañía para actores más experimentados, para actores que dan, entonces, personajes también con mayor edad y que ven el amor con esta lejanía que la experiencia, el terreno recorrido. Con frialdad. ¿Les da una mayor sabiduría? Pues, no tanta frialdad. No, al contrario, ellos decían, al contrario, con mucha pasión, igualmente con un cúmulo de emociones que, de todas formas, se tienen allí. O sea, el amor es algo que... Decían, Ofelia, no estamos muertos, ¿no? Porque nos niegan el derecho al amor. Así es. Y, bueno, pues, lo interesante de esta obra es que tiene un acercamiento a este tema, al tema del amor, desde una perspectiva de dos parejas octogenarias, en donde cada una de ellas tiene una historia muy diferente, una perspectiva respecto a lo que se ha ocurrido. ¿No es cierto desencantamiento? ¿O sí? No siempre, no necesariamente. Es para no dar muchos detalles y revelar los secretos de la obra, pero no necesariamente. Es más bien, yo creo que puede tener un acercamiento hasta fresco a este tema. Y, aunque puede ser un tema intenso, ¿no? Porque es, bueno, la edad cerca de la muerte, el amor, es muy divertida. Es divertida, así es. Tratan, de pronto, con mucho sentido del humor, asuntos que no sabían entre ellos. Escabrosos, digamos. Y que ya a la hora del límite de la vida, pues, se atreven a revelarse. Y es, pues, muy interesante. Suena muy bien. Sí, y además, yo espero que la gente responda porque conoce a los cuatro, decíamos, de la televisión. Y, pues, con una muy buena historia. Es una muy buena historia, una obra que, además, en el Teatro Estudio del Teatro Bicentenario, será muy apreciada con estas condiciones de intimidad, de cercanía, de compenetración del tema y de cada una de las historias que nos va revelando los actores, seguramente será algo diferente también al teatro que está acostumbrado a ver el público normalmente. Y la buena escuela de la Compañía Nacional, ¿no? Sí, que es siempre sinónimo de garantía, de garantía, quiero decir, de calidad y sinónimo de eso, de un gran compromiso de los actores, del propio director, un joven director. ¿Quién dirigele? ¿Quién hace la apuesta? Que es Mauricio García Lozano, un director muy joven, que igual ha acometido el teatro con una muy interesante aproximación, el trabajo actoral. Doy una premisa, será nuestro director de una de las óperas de este año. Ah, muy bien. Y, bueno, pues, nos da mucho gusto. Aprovechaste que llegó con la Compañía Nacional. No, ya lo tenemos, estamos trabajando en eso desde hace ya varios meses. Veo la puesta en escena, es una obra sobria, es presencia actoral, no hay decorados, no hay distracciones. Pues es que con las actuaciones, yo digo, ¿qué más? Sí, llenará seguramente el espacio. Sí, una obra sencillamente fundamentada, estructurada en el trabajo actoral de estos grandes gigantes. Yo creo que va a ser muy interesante ver todo el despliegue que hagan en el escenario. Y sí, es minimalista porque está eso, está sustentada estrictamente en el trabajo actoral. Y, bueno, las funciones serán el viernes 13 a las 8 y el sábado 14 a las 7. Así es, dos funciones para celebrar el Día del Amor y la Amistad con otra aproximación, otra visión de eso que es el amor. Y ya tienen estacionamiento, ¿verdad? Ya tenemos además estacionamiento adyacente al teatro. Ya no hay que cruzar la calle. Ya no hay que cruzar la calle que de todas formas resultaba muy cómodo, pero tenemos ahora un estacionamiento adyacente, sigue funcionando el estacionamiento del fórum. De la biblioteca. De la biblioteca. De la biblioteca, mucho más, el de la biblioteca misma, claro. Llegas por la parte pegada a la partínica. Sí. Esa es la calzada de las artes. No, la calzada de las artes es lo que estén en medio del fórum, lo que une todo. Así es. Se llega por el niño. Así es. Paseo del niño. Paseo del niño. Así es. Bueno. Paseo del niño. Pues sí, ojalá que vayan. Mañana les pasamos la charla que tuvimos hoy con los actores. Muy divertida. Para acabar de animar. Sí. Muy divertida. En síntesis, nos dicen, el amor hace ilusión a eso, el nombre de la obra. Tiene espejismos, ilusiones. No todo lo que vemos es real, ni lo que aceptamos como realidad es siempre lo verdadero. Y el joven dramaturgo, platícame un poco, de este ruso, Vinny Payet. Es un autor que realmente tiene un trabajo todavía incipiente por ser tan joven como es. Pero ya es considerado el más importante. Pero es exactamente, tiene ya un trabajo muy reconocido, traducido a muchos idiomas, seguramente no nada más de su generación, sino del teatro actual en Rusia, será seguramente el más representado en todo el mundo. Y bueno, pues es otra cosa que comentaban los actores esta mañana, que siendo tan joven les pareció revelador, sorprendente, este acercamiento que tiene, esta forma de ver el amor desde una perspectiva poco usual. Bueno, pero además del tema en sí interesante, la cuestión de ver dramaturgia contemporánea, pues es una cosa muy importante. Y ha sido un poco montado acá en México. Sí, yo no sé si es la primera vez que se monta en México, sería interesante saberlo, pero esta sin duda es una gran obra que forma parte de esta vertiente que explora la Compañía Nacional de Teatro como nuevas teatralidades, que se trata justamente de teatro de nuestro tiempo, teatro contemporáneo. Muy bien. ¿Boletos para nuestra audiencia? Tenemos boletos, tenemos pases, dos pases dobles. Para el sábado 14 de febrero, entonces corran, ya saben, las redes sociales, apúntense porque si no aquí se los van a ganar. No, 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 que se reparten, que se reparten. Ya quiénes está apuntando, pero no. Ella entra como prensa. Yo no tengo problema. Yo no los peleo. Allí los esperamos. Teatro de primerismo nivel, teatro inteligente, teatro reflexivo, que es igualmente gozoso que el teatro que nos... Se van a divertir, se van a insimismar y se van a salir un rato de su realidad y estos se van a reír y luego van a quedarse pensando. Exactamente, lo cual no está mal. No está nada mal, por supuesto. Alonso, muchas gracias, nos vemos pronto acá. Nos vemos. Mucha actividad después de esto. Sí, en un par de semanas. Ya nos veremos para platicar de ese gran concierto que tendremos también con la Orquesta Sinfónica Nacional. Muy bien. Kenia, mañana. Mañana, aquí nos vemos. Mañana tiene mucha actividad porque se queda a cargo del noticiero, pero bueno. Y te iba a presentar esta entrevista. Sí. Es una larga charla, ¿verdad? Sí, media hora. Con los medios y con los cuatro actores. Así es. De mañana. Muy bien. Pues gracias. Gracias, Arnoldo. Gracias. Continuamos todavía, hay una entrevista más.